Tu encuentro es tu eres, de la gota ya encontré Caballeros ya no hay, contando su corazón Al dormir, mis sueños lo traen, solo quiero verlo a él Dale Muy bien, hay que aduinarle su fiesta ¡Prepárense a la puta! ¡Listo! ¡Juego! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonita! ¡Eres de cojita! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fuego! ¡Preparen, cantearon! ¡Más caliente y lleno de espuma! ¡Más caliente y lleno de espuma!